Bienvenido a un nuevo vídeo de Guiajes de Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestro análisis de esta Kakao 45, esta nueva pistola que se pone a la venta en el día de hoy en la tienda semanal de Fortnite Salvar el Mundo. Como veis se trata de una pistola con silenciador del set de armas de invierno. Se supone que tiene alguna particularidad especial, como que rebota en las paredes y también atraviesa enemigos. Vamos a hacer como siempre, durante los análisis de estas armas vamos a ir subiendo poco a poco el esquema para ir desbloqueando todas sus ventajas. También analizaremos cuáles pueden ser las mejores modificaciones de esas ventajas, cuál puede ser el conjunto óptimo para que le saques todo el rendimiento posible y le haremos una pequeñita prueba en el campo de batalla para al menos que veas cómo se comporta. Al final del vídeo, como solemos hacerte, mostraremos nuestra infografía con nuestra nota final en función de la prueba y de esa forma te podremos aconsejar si comprar o no este KK45 por esas 1680 monedas de oro. ¡Vamos allá! Muy bien, pues aquí tenemos el esquema. Como decíamos al principio del vídeo, se trata de una pistola con silenciador y proyectiles que rebotan en las paredes y atravesan a los enemigos, tal y como nos dice la descripción del esquema. Como veis por las estadísticas, tenemos de entrada una buena probabilidad de golpe crítico 15% y un daño de golpe crítico en el 75%. Un bastante aceptable incremento en el daño a la cabeza, un alcance mucho más que respetable, vida útil estándar, tiempo de recarga 2,2 segundos, impacto también considerable 110, ¿de acuerdo? Como veis, la hemos recibido, esperamos que todos los esquemas sean iguales para todos ya que se trata de un esquema que se puede comprar, como habéis visto, en la tienda. Si no fuera así, pues ya sabéis, como siempre en los comentarios de los vídeos nos lo podéis hacer notar para que otras personas lo sepan antes de comprar el esquema. Vamos a ir subiendo de nivel a medida que vamos comentando las ventajas. Como veis, en el primer lugar un incremento del 10% de daño, en el nivel 10 un incremento del 25% de la velocidad de recarga. Vamos a evolucionar el arma. Tenemos en el nivel 15 elemento de fuego, esperemos que sea posible modificar el tipo de daño porque últimamente, como en el caso de lanzabolas de nieve, nos están tocando bastantes esquemas que vienen como vienen y no se pueden modificar. Tenemos después 90% de incremento del daño crítico, lo cual está muy bien y un incremento del 20% de índice de crítico. Vamos a terminar de evolucionar el arma al siguiente nivel. Como hacemos siempre, como sabéis, solemos llevar los esquemas hasta el nivel 30 con un nominal de nivel 82 para hacer la prueba, para tener desbloqueadas todas las ventajas. Como veis, la sexta ventaja no modificable causa daño de aflicción durante 6 segundos, no está nada mal. Y en principio, fijaos que llama la atención el hecho de que el conjunto de ventajas estándar por defecto del esquema están bastante bien, no está nada mal. O sea, un incremento de daño con su daño crítico e índice de crítico y su velocidad de recarga hacen que tenga un DPS bastante aceptable y que no tendrías que, en principio, gastar demasiados recursos en la modificación de las ventajas. Sin embargo, como hacemos siempre, vamos a echar un vistacito a ver si se puede todavía mejorar. Por una parte, este incremento de daño podría modificarse, por qué no, a otro daño crítico, ¿de acuerdo? No está ni nada de más. La velocidad de recarga, ya sabéis que normalmente te decimos que el DPS, el daño por segundo, se mantiene igual. Si le incrementas la velocidad de recarga o el tamaño del cargador, cualquiera de las dos opciones sería asequible. Yo normalmente prefiero la velocidad de recarga, aunque es verdad que depende un poquito del arma y también del héroe con la que vayas a utilizar la pistola. Y fijaos, sí, efectivamente, las ventajas son modificables en el tipo de daño al que vosotros queráis, con lo cual, si queréis un arma que sea efectiva contra todo tipo de cascaras elementales y no es energía, si estáis creando, por ejemplo, un set de pistolas que tengan daño específico de elementos, pues está directamente con fuego, ya tendríais una. El daño crítico lo dejaríamos, el índice crítico también, y con eso quedaría configurada bastante decentemente la pistola y así es como lo trasladaremos seguramente a la infografía del final del vídeo. Así que si os parece, vamos a configurar un escuadrón para la prueba y vamos a ver qué tal se comporta. Muy bien, pues como es habitual, cuando probamos algunas pistolas, vamos a utilizar a Calamidad Tiro Rápido, este personaje que sabéis a que tenemos especial cariño y le vamos a poner precisamente en el hueco de apoyo a esta río agente de campo que con su ojo de águila nos va a incrementar incluso un poquito más el índice crítico con pistolas en 18. Ya sabéis que siempre os aconsejamos utilizar las armas adecuadas para cada tipo de personaje, o al revés, si vais a utilizar un arma porque os gusta, os apetece probarla, desde luego intentar potenciarla utilizándola de forma adecuada, con los héroes adecuados y el escuadrón de apoyo adecuado. Simplemente vamos a dejar a la maestra Granada Ramírez para mejorar un poquito la supervivencia de esta Calamidad Tiro Rápido con esta supervivencia en el hueco de táctica. Venga, pues vamos a una misión y vamos a ver cuánto de divertido y de efectivo tiene esta pistola que rebota contra las paredes de sus proyectiles y es capaz de atravesar cáscaras. Muy bien, ya estamos en una misión, vamos a echarlo en vistacito. En primer lugar, fijaos el diseño del arma con ese daño de fuego y ese jojojo que se adivina precisamente en la taza que va a hacer de boca del silenciador. Vamos a probar, si queréis, contra este estupendo Smasher, que creo que va a ser incluso difícil de torear, parece que no. Bueno, vamos a ver, lo primero que advertimos es el sonido, fijaos. Curioso, ¿eh? Cadencia. Calocidad de carga. Bueno, y la verdad es que no ha estado del todo mal, teniendo en cuenta que hemos lanzado una especie de casi dos, yo diría dos o tres cargadores completos, ¿vale? El sonido es curioso y la velocidad de desplazamiento es como lenta, ¿no? Es un poco, sí, parece un poco lento. Y desde luego parece que le causa aflicción al personaje, pero no sé si por qué le da la cabeza. Pero desde luego no atraviesa, no es como la pistola fantasmal. Sabéis que es un arma que nos gusta, precisamente para ciertas contingencias como esta puede ser interesante. Y sin embargo esto, pues como os estéis dando cuenta, evidentemente no es capaz de atravesar absolutamente nada, ¿vale? Así que nos vamos a cargar a este voluntario rápidamente. Y vamos a hacer otra prueba que me interesa mucho. Sabéis que esto se supone que rebotan las paredes, algo que no es tan efectivo como pareciera por el hecho de que no hay tantas paredes, ¿eh? De acuerdo, en los escenarios solemos jugar a campo abierto, pero vamos a ver si explotan los propanos. Pues fijaos que no hace explotar los propanos, lo cual puede estar interesante. A ver, a ver, ¿explota el propano o no explota el propano? No, 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 no explota el propano. Eso puede estar bien si tenemos en cuenta que somos capaces en partidas, lógicamente, de defensa, donde lo que creamos son túneles de trampas, el hecho de poder jugar con esta pistola y estar seguros de que no va a haber una explosión de un propano dentro del túnel. Luego haremos alguna prueba, si no es posible, en ese sentido. Lo que sí advierto, desde luego, es que de base de partida el daño del arma no es muy allá. Es verdad que estamos peleando, fijaros, con cáscaras de naturaleza, ¿de acuerdo? Con lo cual tendría que ser muy efectivo, ¿vale? Porque estamos atacándoles con fuego. Pero el hecho de que la velocidad del proyectil sea lento nos hace incluso, como veis, fallar en los dispositivos. ¡Eso ha sido un buen trabajo! Que son laterales, que no son precisamente apuntando hacia un cáscara que se nos viene encima, ¿vale? Así que, como veis, es un arma que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿de acuerdo? Vamos a intentar encontrar algún otro grupillo y cerciorarnos de lo que estábamos diciendo, sobre todo en el tema del rebote a las paredes. Fijaos, uf, eso ha sido un buen rebote, fijaos, ese rebote ha estado chulo. Muy bien, eso es un rebote, sí señor, fijaos. Impresionante. Y vamos a ver si construimos un pequeño túnel, cómo podríamos hacer la prueba. Vamos a intentarlo. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo. Hemos construido un pequeñito o largo túnel, como veis, estrechito. Vamos a activar ese acampamiento, a ver si conseguimos que vengan para acá esos cascaritas. Y de esa forma, fijaos, con un crítico sí que es posible, lógicamente, el hacer que los... Fijaos cómo rebotan las balitas en las paredes. Vamos a ver si esto realmente puede llegar a tener alguna gracia. Vamos a ver si somos capaces de activar de nuevo ese acampamiento que nos ha pillado, nos ha quedado un poquito lejos. Vamos a ver, ¿aquí vuelven? Y vamos a ver cómo rebotantes son estas balas. No sé si somos capaces de contar el número de veces. A mí me da la sensación de que esos de allí nos van a freír aquellos monstruos de la bruma. Pero es verdad que las balas rebotan bastante. O sea, fijaos que es cierto que lo que es metidos en el fregado del túnel pueden llegar a hacer bastantes rebotes. Quizás luego, pasando el vídeo a cámara lenta, seamos capaces de ver cuántos rebotes somos capaces de hacer. Pero en principio es lo que se conoce como un arma para el control de masas. Es decir, con una sola bala somos capaces de afectar a varios de los cascaras o de los enemigos que tengamos por aquí. Y fijaos que de alguna forma, un poco chuflas, pero hemos conseguido acabar con todos los cascaras del campamento. Vamos a intentar hacer una prueba nosotros ya fuera sin enemigos. Vamos a ver. Fijaos los rebotes. Hombre, es gracioso. Pero yo no sé si es el soniquete que tiene, pero es que no me parece serio. Bueno, en todo caso, vamos a ver. Si se trata de un arma para hacer estas cosas, pues es hasta divertido. Si se trata de controlar, como hemos visto, multitudes en los túneles, pues está gracioso. Sin embargo, insisto que el daño no me parece nada del otro mundo en comparación con otras armas. Incluso me acuerdo de la... Se llama la pistola esta espacial. Seguro que alguno de vosotros la ha utilizado y la conoce. Intentaré luego hacer para la difografía una comparativa con esa arma. Desde luego, lo que sí tengo que deciros es que esto no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con la Susurro 45. Muchos de nosotros, y muchos de vosotros, seguramente os emocionasteis cuando oísteis hablar de que llegaba la Cocoa .45, porque seguramente os recordaba la Susurro .45, los que no la tenéis, pues os haría mucha ilusión y tal. Pero no tiene nada que ver, ni en daño, ni en capacidad de disparo, ni nada parecido. Esta vuelve a ser un poco como la pistola fantasmal. Son pistolas de un uso específico para algo en concreto. En este caso podría ser perfectamente este tipo de utilizaciones en túneles. Pero evidentemente es una arma que vas a utilizar muy poco por cuanto que normalmente, veis, trabajamos así. Es lo normal, trabajamos en espacios abiertos y no en zonas donde rebotan los proyectiles. Y la velocidad del proyectil, pues no es nada del otro mundo. Muy bien, bueno, pues esto es un poco lo que yo quería descubrir con la prueba de campo. Ver un poco cómo se comporta el arma. En base a eso terminar la infografía. Daros nuestra nota y con ello terminar la guía de la Cocoa .45. Vamos al final del vídeo. Muy bien, pues después de lo visto le vamos a dar una nota a C. Como sabéis no significa que sea un arma que no pueda ser mejorada. O que no merezca la pena ser mejorada. Pero yo creo que en este caso casi por coleccionismo, por diversión. Porque te gusta el arma, te parece graciosa y quieres tener algo específico para esas contingencias de lucha en túneles y demás. Es verdad que, bueno, el mismo hecho de que no vaya a causar la explosión de los propanos en los túneles ya significa que puede tener una ventaja específica. Yo creo que se ha diseñado precisamente con esta característica en mente. Pero en general no es un arma que sea mejor que otras, ni siquiera de sus características. Recuerdo, pues como decíamos antes, de la pistola espacial, la invasora espacial, también de la revuelta de fundadores y tal. Y desde luego no tiene nada que ver con una pistola de alto daño como una última palabra o como una susurro .45. Así que en general, para nosotros no sería precisamente un esquema que os vamos a recomendar comprar por cuanto 1680 monedas de oro tampoco son una broma. Y desde luego no vamos a andar recomendando comprar esquemas que luego realmente no sean armas que vayáis a utilizar un montón. De todas formas, ahí os dejamos la comparativa con esa pistola espacial arriba a la derecha. En la zona de la izquierda, un poquito nuestra explicación, nuestros argumentos a favor o en contra de comprar o no comprar el arma. Para que lo tengáis y vosotros podéis reflexionar, lógicamente tomar la decisión, que al fin y al cabo es cosa vuestra. Y en la parte de abajo, como hacemos siempre, las ventajas recomendadas por GSE Wars que nos parecen que pueden ser las más interesantes. Si al final nos decidís a comprarlo y queréis llevarla hasta sus últimas consecuencias. No dudamos de que en ese caso, evidentemente, con los héroes adecuados y con las ventajas subidas al máximo, no pueda ser una pistola que te vaya a dar mucha satisfacción. Pero bueno, en todo caso queda nuestra nota. De todas formas, como siempre en los comentarios ya sabéis, lo que os decimos siempre, vosotros sois los que más sabéis de forma de salvar el mundo. Estaremos encantados de conocer vuestra opinión. Que aconsejéis también, según vuestra verdadera opinión, al resto de los suscriptores. Y como siempre, que nos digáis cuáles serían para vosotros las mejores ventajas con las que adornaríais esta Cocoa 45. Pues vamos a dejar aquí el vídeo, como siempre, agradecerte muchísimo el rato que has pasado con nosotros. Eso sí, si es la primera vez que pasas por el canal, suscríbete para saber cuando tenemos nuevas guías. Si te ha gustado el contenido, danos un like y considera, si lo quieres, indicar que somos tu creador de contenido favorito en Fornes Aval del Mundo. En esa pestaña de la tienda Introducción del Identificador que estás viendo en pantalla. Muchísimas gracias a todos por la interacción que tenéis con Aireón y conmigo en los canales de Instagram y Twitter y también en los comentarios de los vídeos. Y nos veremos muy pronto en una siguiente guía. ¡Hasta siempre!